Hola chicos y chicas que tal soy Uncrash comentando este nuevo vídeo de The Witcher 3 lo retomamos justamente donde lo habíamos dejado y bueno vamos a continuar voy a ir tan pronto parece que ahora se hemos llegado qué bonito tío la arquitectura es un poco más sofisticada quiero pintar gente desnuda y tetas y cosas exacto amigo voy a ser agradable esta es una agradable conmigo no me apetece ahora no me apetece ahora pues no del todo tengo la sensación de que no del todo no pero honesto no es una faceta de tu especie no me apetece 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 ¿Eso son dibujos extraños? Sí, de puta madre, sí. Vamos a ver. Volvemos a casa, supongo. En realidad no la uso, la tengo, la tengo puesta por si acaso, pero no es algo que use. Normalmente no les da tiempo a dispararme, porque son los primeros que mato. Tío, tarda ocho años en cargar. ¡Qué angustia! Son las ocho y media de la mañana y me está dando un hambre y eso que acabo de desayunar, macho, pero... Está dando un hambre exagerado. A ver si cargas, por fin. Bien. Bien. Yo creo que no necesito presentar a nuestro invitado. Saludos, Siriel. Así es verdad, la espalda ha enfriado el coche. No hay nada que puedes hacer para hacer que nos volvamos a un otro. Havelach blackmailed you. ¿No te recuerdas? Tried a force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advise Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised. Where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. The Onerum, then, sir. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? Yes. What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalah our new king? No, I'm not afraid of Eredin. No, I'm not afraid of Eredin. Don't flatter yourself. Defy Eredin. That's all you need to do. Very well. Have your Oracle summoned dreams of my king's last moments. We shall all dream them. To make certain there are no misunderstandings. Why not? What the fuck? Veneno. Y Eredin. The king is dead. Long live the king. Long live the king. You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sun Stone. With it, you will summon the Naga fair. Gracias por la ayuda Perfecto Lo conseguimos Parece que luego lo seguimos Sí, sí Solo quiero ser precavido Está muy seguro pues hay que hacerlo será claro vamos vamos a dar chichas les vamos a dar chichas y mantecaos por todos los lados está muerto yo creo que es nuestro amigo pues estoy seguro de que está muerto tiene que ser el dople o el dople creo que era dople no es el dople no es el dople no es el dople A ver, cojo una antorchica, que no se une un pijo. Y le sofondamos la espada. Lo mío creo que es el doble. ¿Ves? Sabia yo que... Demuéstralo. ¿Qué broma más idiota? ¿Qué broma? parece que hicimos algo bueno tenemos que irnos igualmente amigo so long doo doo why are we going to the sturgeon to see a girl who helped me once who might that be her name's b she's a waitress at the golden sturgeon help me contact dandelion i will wish to thank her she risked a lot risked a lot how's that the temple guard were breathing down my neck if she'd been seen with me she might have been flogged or worse always getting into trouble i think that's not good i'm going to run more than you i visited a city once that was very much like nova greta but the people there were much taller and had dark skin this somewhere in zuracania no in another world hmm what's it like hopping between worlds anything like passing through a portal or different hmm a bit different it was hard going at first i wasn't very good at controlling it so i had to concentrate intensely from hope i didn't land in the crystal but a volcano hey tío how can i be of me gusta cambiar de dinero that's you come to muchas gracias yeah 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 vamos a ir qué mierda pasa aquí stay out of this this is not your concern I got the portu propios sure it is you're a fucking free too he is very dangerous at that the butcher of why orchard what he do there trim the trees yugen he slew after village dragged the bodies of the alderman and his wife behind his horse to no vigred Me jodiste... ¿Y tú, Ciri? ¿Quién es tu compañero maravilloso? Gerard de Rivia Me está poniendo cachondota, eh ¿Qué has oído? Por ejemplo, ¿cómo has salvado a la muerte de la muerte de muchas veces? ¿Y cómo siempre sabes cómo hacerla rica? Esa es Ciri, por supuesto Otras mujeres, por supuesto ¿B? ¿Estoy standing right here? ¡Alright, alright! Entonces, ¿qué te da aquí, queridos? Quiero agradecerte a ti por todo ¡Oh, stop! ¿Quién hubiera hecho lo mismo en mis brazos? No muchos hubiera hecho lo con tanta coraje ¡Gracias! ¿Esto es para ti? Un trinclet para recordarme de... ¡Oh, my! ¡Es hermoso! ¡Gracias! ¡Ayúdame mucho! ¡Va! ¡Tú vas! ¡Si hubiese la de las enganchee, hubiese dicho que si! ¡Para pronto! ¡Suscríbete! 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 Vale. ¿Dónde es este amigo? Este es Baldo. Exageración es decir, no. No nos dejamos hasta mañana, así que no hay que preocuparnos hoy. Sí, para algunos. Voy a ir a ver a un mercantil. Hay una posibilidad que puedo enviar a Anax para un hueso saludable. No quiero que Baldo tenga nada que preocuparnos mañana. Podemos ayudar. En cualquier modo, podemos ayudar. Oh, no te preocupes con nosotros. Nosotros siempre nos acompañamos. ¿Verdad, Siri? ¿Qué te trae aquí? A ver, a ver. A ver, a ver. Hay que perdonar que no estaba... ¿Por qué no? Un hombre después de mi propio espíritu. ¡Vale! A ver quién es el mejor jinete de los tres. Entonces... ¡Geralt! ¡Elios uno de estos! ¡Vale, viene! ¡Elios uno de estos! ¡Elios uno de estos! ¡Elios uno de estos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, mierda, la cagamos! Perdón brincando. ¡No! Esto hace que no se quede peligroso. ¡Bien! 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 Creo que gané o no? Si, si, gané Eso está hecho ¿Por qué no? Gracias Me también Te llevaste tu tiempo Creo que ambos necesitábamos un tiempo para arreglar con esto Entonces, ¿qué fue cuando el deseo perdonó su esperanza? ¿Qué sentiste? Bueno, ahí nos fuimos, los dos de nosotros, en la montaña Yo miré a ella y... Y me sentí que era exactamente donde era, en la última vez Siempre es bien Me monté otra vez Claro que podremos ¿A qué te arreglar? Te entiendo Tú decides quién eres You're alive is yours exclusively You choose who you are And Geralt You know that's never been true Because of this damned Elderblood My gift My curse I can't admit all of these powers But it's also why I spent my life fleeing, hiding derrotaremos a la ley es por eso que me enseñe, me protege espero que este sea lo cierto yo no demasiado sí, claro un poco de la cara hay un señor pues, robemos vamos a robarnos caballos ¿qué puedo hacer? tengo que ayudar a la necesidad ¡sí, sí, sí! habrá que decir, no semblias como mi ¿qué tipo? ¡está bien, tiempo de ir! nos vemos allí y bueno vamos a dejar el capítulo de aquí muchísimas gracias por verme like favoritos os gustó dislike si no os gustó y nos vemos en el siguiente vídeo chao